Ahora incluso se está diciendo que sobrevuelan proyectos de ley para hablar de la obligatoriedad de la sala de 3 también. Ahora, nosotros decimos que esto no se convierte en una demagogia, porque antes de hablar de la obligatoriedad de la sala de 3 en el aire, exigimos que se cumpla con la obligatoriedad de la sala de 4, que todavía hay muchos lugares donde eso no está cumplido, y que se cumpla de la perspectiva de la posibilidad del derecho público, porque si no, decimos obligatorio, pero después dejamos abierto a que él ofrezca la idea de la propiedad privada. Y con el peligro que lleva de que, fíjense, están hablando de una ley de obligatoriedad de los 3 años sin garantizar el financiamiento. Entonces dejan librado a que haya oferta privada desde los 3 años, con lo que significa ya el ingreso del niño al sistema educativo es desde lo privado, lo que lleva a la posibilidad de que ya continúe y se intensifique el porcentaje cada vez más de niños que están en la educación privada. A pesar de las políticas públicas de inclusión y ampliación de derechos, la tendencia de la privatización argentina nunca se detuvo. Nosotros hoy estamos en alrededor del 25% al 28% de la matrícula en el sector privado. Y desde, fíjense que en los años 40 era el 7%, y eso fue creciendo, 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 hasta llegar en el año 2008-2009 al 25%. Después se produjo el enacentamiento, pero nunca bajó. Entonces no puede haber políticas de Estado que dejen en manos de los privados la posibilidad de sostener el sistema educativo. La otra cuestión que nosotros queremos plantear con esta nueva ley de financiamiento educativo es la creación de puestos de trabajo acorde a la necesidad de extensión del sistema. Contemplando la necesidad de que cada vez tengamos más cargos para ir resolviendo los problemas que muchas veces se nos da, especialmente en secundaria, que tenemos más horas que cargos. Entonces necesitamos que el docente tenga un puesto de trabajo con cargos en donde el trabajo de enseñar no sea solo dictar clases, sino cargos que tenga dentro de la composición del puesto de trabajo horas reconocidas para la investigación, para la planificación, para la formación permanente y en ejercicio. La otra cuestión que nosotros también demandamos es la dignificación del salario docente. La definición de dispositivos pedagógicos democráticos para la construcción de un currículum. También exigimos un programa de formación permanente en ejercicio garantizado por el Estado para que la formación sea gratuita para los docentes, porque la formación que no es gratuita significa precarización laboral, es decir, cobrar menos porque usamos parte de nuestro salario para hacer los cursos y hacer las capacitaciones. Y también exigimos garantía de procesos de estabilidad para los trabajadores, es decir, un financiamiento que en realidad esté dirigido a determinadas metas y no más dinero por el dinero en sí. Desde esa perspectiva estamos hoy, la situación es que está el proyecto presentado, hay varios proyectos, el proyecto que presentó la Cetera vence en noviembre, por eso estamos hablando con los legisladores de las distintas bancadas, hemos presentado, discutido todos los signos políticos para que este proyecto sea aprobado, para que tengamos mayor financiamiento en una meta que se va a cumplir de aquí hasta el 2020, incrementando un porcentaje de la inversión paulatinamente hasta llegar al 10%, cosa que pensamos que es muy bueno que se esté dando, pero nos preocupa por las características de lo que ha acontecido en este último año en cuanto a la inversión y la subejecución, porque si bien los legisladores se comprometen a un proyecto de llevar el presupuesto al 10%, lo que está pasando en la realidad concreta es que se están subejecutando las partidas de educación y no se está cumpliendo en pagar los proyectos, sustentar los proyectos que están comprometidos y aprobados. De hecho, tenemos que en el debate que se dio justamente en el Congreso por el nuevo presupuesto, el Ministro Bullrich habla de que ellos están incrementando un 50% de la inversión en educación. Sin embargo, nuestras cuentas no son las mismas. Las cuentas que nosotros sacamos son las siguientes, el presupuesto anterior, 2016, habla de 108.000 millones de pesos para educación. Pero si tomamos en cuenta, como se tiene en cuenta en la estructura presupuestaria cultura y educación, nosotros vemos que hasta hoy se gastó 81.000 millones de pesos, lo que significa el 60% de lo que estaba presupuestado a gastar. Es decir, para no marear con los números. A la altura del año en la que estamos, se debería haber gastado el 80% de lo presupuestado y se gastó el 60%. Las cuentas que ellos hacen es de lo subejecutado llevar un 50% más, pero no de lo que se debería haber ejecutado. Si sacan la cuenta desde 80 millones y no de 108 millones, por eso hablan de un incremento del 50%, pero eso es irreal, eso es mentira. Incluso están metiendo dentro de lo que van a presupuestar y dentro de ese aumento, todo el plan de conectar igualdad, que en el presupuesto anterior estaba en desarrollo social y no en educación y cultura. Ese incremento en realidad se gastaba, se está sacando de un lugar y poniendo en el otro. Entonces, si estamos en el marco de esas discusiones, nos preocupa cómo sacan las cuentas este gobierno porque no la están sacando de la misma manera que la estamos sacando los trabajadores. Y la subejecución, la subejecución de un año no pasa para el otro. Si este año no gastaron 20 mil millones de pesos, no queda de saldo, pero se va a otros fondos que no se saben por dónde terminan gastándose. Entonces, no es que somos desconfiados, pero la verdad que nos gustaría que se ejecute todo lo que se dice que se iba a ejecutar en cada año y que el incremento para el año próximo contemple más de lo que fue la inflación de este año, porque con las cuentas nuestras se está incrementando un 30% para el año que viene. Pero ese 30% está un 15% de abajo de lo que aumentaron las cosas. Entonces, una cosa es discutir en el aire el mayor financiamiento de un porcentaje y otra es discutirlo con los números en la mesa. Nosotros queremos discutir ese porcentaje del 10% para la educación, pero con los números reales sobre la mesa. Un presupuesto se discute, un financiamiento se discute en el marco de la discusión de un proyecto político. No es la plata para cualquier cosa. Es la plata para un modelo de educación y un modelo político o pedagógico que nosotros estamos disputando. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho porque con quienes estamos disputando están dando señales o están manifestando concepciones acerca del sistema educativo que nos deja muy preocupados. Como por ejemplo, pensar que la educación es una segunda campaña en el desierto. Por ejemplo, también decir en el mini Davos que estamos en presencia de dos posibles modelos de educación, como dijo el Ministro Bullrich. Uno, dice él, el modelo del Falcon de los 70, que era un flor de auto, agrega, estoy citando textual. Bueno, muchos de los más viejitos sabemos lo que significó el Falcon de los 70. Y que un ministro crea que el Falcon de los 70 fue un flor de auto, desde el punto de vista político y ideológico, es preocupante. Es más preocupante si lo dice después que vino de haber dicho a la mañana que la educación era la segunda campaña del desierto, que la campaña del desierto fue un genocidio, no una campaña del desierto. El desierto no existía. Había pobladores, lo que se pretendía era hacer un desierto de esos pobladores que existían. O del mismo ministro que en el coloquio Ideas, es decir, un ministro que va al Davosito a hablar con los inversores, que va al coloquio Idea a hablar con los empresarios, y en esos lugares dice cosas como esa, como la que dijo ayer en el coloquio Idea, de que este sistema educativo del cual formamos parte todos, este sistema educativo no sirve más. Es una máquina de hacer chorizos. Cito textual. Entonces, estamos disputando con esa idea política de educación, el presupuesto. No lo discutimos más allá del bien y del mal. Nosotros estamos discutiendo el presupuesto desde el punto de vista de una educación para la liberación nacional, para la emancipación, para la perspectiva crítica, no para formar chorizos que van a usar los empresarios. Por eso hoy, como si eso fuera poco, también el ministro mandó a bajar los cuadros nuestros dos compañeros asesinados el 24 de marzo de 1976, la misma noche del golpe de Estado. Mandó a bajar esos cuadros. Y eso era con lo que quería cerrar, que leí lo de Rodolfo Walsh, que parece que la historia es una propiedad privada de los dueños de las cosas. Entonces nosotros, permítanme que les lea el comunicado, estamos disputando un presupuesto y un financiamiento en este contexto y con estos patrones. Estos patrones que bajaron nuestros cuadros. El 10 de diciembre del 2013, el Ministerio de Educación de la Nación realizó un acto en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y los 30 años de la democracia. Allí, en ese acto, se reunieron más de 2.700 futuros docentes y profesores de los estudiantes del profesorado. Y homenajearon a docentes desaparecidos y asesinados por la dictadura cívico-militar del 76. Allí, también estaba Estela Maldonado. Nuestra compañera Estela Maldonado, quien fue una de las que luchó por esta ley de financiamiento, que ayer se cumplieron dos años de su muerte. que lo quería decir al final, porque siempre que lo digo, me dejó una mala pasada teniendo a la Estela ahí, mirando, observando desde ese afiche que tenemos en este salón. en presencia de Estela, del ministro, de la Madre de Plaza de Mayo, se homenajeó a Isauro Arancibia, que era el secretario general del sindicato de Tucumán y también era el secretario general de Setera, asesinado el 24 de marzo del 76. En su mismo sindicato, porque el día del golpe de Estado de Isauro Arancibia, le dijeron que se vaya a la casa, que iba a haber un golpe, Isauro no abandonó el puesto de trabajo, se quedó, sabiendo que lo iban a ir a buscar, a él y a su hermano lo fueron a buscar, porque dormían en el sindicato y los mataron en ese mismo sindicato esa noche del golpe de Estado. Lo único que tenía Isauro Arancibia era un par de zapatos nuevos. Nada más. Además de asesinarlo a él y a su hermano en el sindicato, los militares se robaron los zapatos. Hay un maestro caminando descalzo por el cielo, nosotros caminamos con los zapatos de Isauro defendiendo este proyecto y no vamos a aceptar que ningún cocoliche, ningún yuppie empresario que ni siquiera tiene el título de maestro. Baje los cuadros de nuestros compañeros Marina Vilte y Isauro Arancibia. Gracias.